A ver, vamos a ver, Kanye West está siendo investigado, Kanye West ya está siendo investigado por lo siguiente, adelante Scarlett. Pues sí, aplicó la Bad Bunny y una, no se sabe si era un paparazzi o si era una fan, pero lo iban siguiendo en la calle, en Ventura y en Los Ángeles. Entonces, él de coche a coche le pide a la persona que deje de grabarlo, no le hace caso y él se detiene en un semáforo, se baja y mientras lo están grabando, tanto la conductora como el copiloto, él le dice, cuando te pido que me dejes de grabar, deja de grabar. Y ella contesta, eres una celebridad, tengo el derecho, él agarra el teléfono y lo avienta. Un Bad Bunny. Este es el punto, un Bad Bunny, este es el punto por el cual. Déjame escuchar a la calle, por favor. Me atropellas, para, soy una celebridad, eres una celebridad, perdón. Entonces le aventó el teléfono. Sí. Y al final dijeron, estamos aquí por Kim Kardashian, ¿no? No, lo que pasa es que en la tarde, que ya fue el partido de básquetbol de North, los paparazzis a la salida le preguntan, a Kim, ¿qué piensas respecto a lo que hizo Kanye? Y ella dice, no me preguntes esto delante de mis hijos, a lo que el paparazzi se disculpó y ahora Kanye aparentemente está sospechoso de agresión por este hecho con el celular, porque le hablaron a la policía en esa tarde y entregaron este video como evidencia. Ay, Dios, ¿cómo le hacen Kim y Kanye para ponerse de acuerdo con los hijos ahora que están divorciados? Maricondo, que es la que... Maricondo, que es la que... Gracias por ver el video.